Al templo del buen pastor, a todos evangelizamos, niñas y juventud, promoviendo y acompañando. Las hermanas misioneras del Sagrado Corazón de Jesús celebraron al símbolo del amor divino con una santa misa que presidió Monseñor José Vicente Nacher, arzobispo de Tegucigalpa, quien recalcó durante su homilía que contemplar el corazón de Cristo es darnos cuenta de las heridas de nuestra sociedad. Cuando sabemos que la realidad del mundo, nuestra realidad, es vulnerable, es frágil, Jesucristo no vino a pasar simplemente de largo, sino a entrar en la profundidad de las personas. Asimismo, Lesbia Amaya, Superiora General, dijo que alrededor de 30 religiosas son parte de la congregación. Además, 40 jóvenes han dicho sí al Señor para transmitir ese amor ardiente del corazón de Jesús. Para nosotros es una gran alegría, ¿verdad? Y este día también para nosotros es de gran júbilo, ya que la congregación lleva su nombre, ¿verdad? Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, para nosotros, como misioneras, también llevar el corazón de Cristo, ¿verdad? A los que somos enviados, especialmente a los jóvenes, a los niños. La celebración se tornó emotiva para la misionera Dilma Rodríguez, quien renovó sus votos con motivo de sus 25 años de servicio a los más necesitados, bajo el nombre del Sagrado Corazón de Jesús. Con mi vida, con mi testimonio, le he sido fiel estos 25 años y estoy agradecida con él, sabiendo que he llevado su amor y su misericordia a todos los diferentes lugares de misión que el Señor me ha enviado. Latir con el corazón de Cristo es la invitación de Monseñor José Vicente Nachertatay en el Día del Sagrado Corazón de Jesús. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con las imágenes de Erlan Cruz, les informó Melvin Rápalo.